Buenas, soy Jose Barceló, esto es Mallorca Fotográfica y voy a enseñarte cómo ajustar el tamaño de tus fotos utilizando Lightroom. Lo primero que tienes que hacer es abrir una foto cualquiera en Lightroom, seleccionas la herramienta de recorte desde el módulo de revelar y ya te aparece el marquito, puedes ir moviendo para ajustar el recorte que quieres hacer. Lo tenemos ajustado como original pero podemos ajustar cualquier otra proporción. Si ajustamos a medida y desbloqueamos el candado nos dejará hacer el recorte tal y como queramos variando las proporciones que yo lo que te recomiendo es introducir una medida exacta, por ejemplo en este caso yo voy a introducir 720 por 320 que sería la imagen de cabecera que utilizo para el blog, las dimensiones y puedo ajustar exactamente el tamaño del recorte que quiero hacer. Lo importante es entender que ahora lo que estoy haciendo es darle unas proporciones no la dimensión final todavía. Entonces hago doble clic y ya la foto ya tiene las proporciones que yo quiero pero es que además la he recortado justo donde yo quería. Ahora para ya darle el tamaño definitivo tengo que hacer clic en el botón derecho sobre la foto, hacer clic en exportar y hacer una exportación cualquiera como haríamos con cualquier otra foto de Lightroom. Lo que teniendo en cuenta que tenemos que cambiar el tamaño de la imagen. Tenemos que fijarnos que esté marcado el tic de redimensionar para encajar y voy a asignarle altura y anchura. En este caso pues lo que le asigno es 720 por 320 píxeles que es el tamaño que yo quiero para publicar la página web. Como va a ir a publicar una página web y se va a ver en pantalla yo le asigno una resolución de 72 píxeles por pulgada. Pero podría asignarle 96 si sé que va a salir, se va a ver en un iPhone, en un iPad. 240 sería la resolución original de cámara y 300 sería una resolución más adecuada para la impresión. Como va para web lo dejamos en 72 píxeles por pulgada, exportamos, asignamos la carpeta donde queremos exportarla, pues en este caso yo la meto en la carpeta imágenes y exportamos la fotografía. Lightroom nos muestra la barra de progreso, esperamos, nos vamos a nuestra carpeta de imágenes y comprobamos que la foto realmente está ahí y tiene un tamaño de 200 y pico de K. Ese es el espacio que ocupa pero las dimensiones, o sea el tamaño real de la foto es de 720 x 320 píxeles. Muchas gracias por prestar atención a este videotutorial, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo y bueno te recomiendo que visites la web de mallorcafotografica.com y que te suscribas a nuestra newsletter para conseguir el pad de bienvenida y un montón de artículos que reciben exclusivamente los suscriptores de la newsletter directamente en su correo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.